Muy buena gente de Youtube Una cosa que voy a decir Visitar esta pagina Visitar esta pagina Señoras y señoras Visitar esta pagina En la descripción del video En la descripción del video ¿Quién se llama? Se llama la casa del Tikitaka Usted tiene que poner la barra de dirección a esto Voy a ver.la casa del Tikitaka.football Y veréis Todos los canales que tiene Todos los canales que tienes El fútbol, reproduciendo el fútbol Con la mayor calidad e imagen Aquí tienes la mejor calidad en imagen Puedes ver el fútbol tranquilamente Ahora esta la copa del rey Betis Sevilla, ese derby Muy esperado Y nada, que aquí en la casa del Tikitaka Se puede disfrutar en HD En buena calidad Si se para es porque esta muy chetado No se porque hay mucha gente Estoy viéndolo Pero nunca se para Se ve en HD puro Y nada, que aquí estamos viendo el partidito Y nada, que venía a deciros eso nada más Que está muy bien la página esta de la casa del Tikitaka Y que veáis la página Y que veáis la página Si queréis ver fútbol bueno Que veáis la página Y si tiene buena calidad Buena calidad en imagen No se para nunca Es muy raro que se pare Y podéis disfrutar del fútbol La casa del Tikitaka La casa del Tikitaka.football La ponéis en el navegador Y os sale En la barra de dirección Bueno gente, que he decidido yo Que el Beti va perdiendo Y nada, que nos vemos en el próximo video Que os vaya bien a todos Y que disfrutéis del fútbol en mayor calidad Con la casa del Tikitaka Después, te mete también en realidad Visión Te descargas As estrellas Y de lujo también Las dos cosas de lujo De puta madre Las dos páginas son De escándalo Bueno gente Que un saludo a todos Que un like Que os suscribáis Que nos vemos en el próximo video Que os vaya bien a todos Venga adiós gente Adiós 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 Adiós